El mes de junio marcó pautas en la provincia de Granma. Intensas lluvias se registraron en este territorio, asociadas a una hondonada. Los acumulados de precipitaciones estuvieron por encima de los 100 milímetros en más de una decena de comunidades. Como saldo negativo, ocasionaron daños al fondo habitacional de varios municipios granmenses. Se clasificaron en toda la provincia un total de 390 afectaciones, de las cuales hoy en Granma ya es resuelta 272, nos quedan pendientes 118 en toda Granma. Las mayores afectaciones de manera general se clasificaron en el municipio de Manzanillo con 112. Fue el municipio que más afectaciones reportó, seguido por el territorio de Jiguaní y el municipio de Giza. Manzanillo, Yara, Bartolomé, Mazó y Jiguaní sobresalen entre los territorios con mayores incidencias. En estos municipios, la estrategia de recuperación se ha encausado también a la construcción de asentamientos poblacionales alejados de zonas de vulnerabilidad, aprovechando el uso de materiales de producción local. El resto de los territorios serán más bien viviendas por reposición, o sea, donde se cayó vamos a utilizar el mismo área, porque es un área que micro-organizamos, que tiene un número de parcelas superior a las afectaciones que sufre el territorio. Y vamos a ir a concentrar todas las viviendas que haya que sacar de las márgenes del río. Bueno, ahí las vamos a ir haciendo y se irán asignando de acuerdo a la disposición que tenga de recursos el territorio para ir creciendo el número de viviendas que hay que sacar de las márgenes del río. En Manzanillo también pasa lo mismo. Hicimos un asentamiento, tuvimos afectaciones en Jivacoa. Las viviendas las vamos a hacer, bueno, no donde mismo se cayeron las viviendas, pero bueno, estaríamos multiplicando la misma afectación para posteriores eventos. Bueno, micro-organizamos un área que ya se está trabajando en la plataforma, fueron tres afectaciones y la micro-organización es para más viviendas, o sea, para sacar otras viviendas que puedan sufrir afectaciones para eventos posteriores. Las acciones recuperativas continúan en correspondencia con la entrada de cemento a la provincia. Se estima que antes del cierre de 2023 queden resueltas las afectaciones pendientes en los derrumbes parciales y en los techos. En tanto, los mayores esfuerzos se concentrarán en los derrumbes totales en 2024, de acuerdo con información de la Dirección Provincial de Vivienda. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.